Allá en el libro de Génesis capítulo 49 versículo 1 y 2 Dice así la palabra de nuestro Padre Dios Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo Reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros Juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a Israel vuestro Padre Levante su mano derecha y vamos a pedir al Señor que nos dé un buen consejo Que podamos salir ministrados por su palabra Padre bueno bendito sea tu nombre glorioso eres tú Señor Nos acercamos con confianza suplicando que tu palabra tu instrucción tu consejo Sea enviada a nuestras vidas queremos mi Dios oír y hacer tu buena palabra Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gracias Señor amén y todos decimos Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda nuestra fuerza Amén gloria a nuestro Dios Tome su asiento por favor En esta porción de la escritura Encontramos un mensaje que debe de traer a nuestra vida una reflexión Como se dará cuenta estamos terminando un año y hasta aquí el Señor nos ha guardado Hasta aquí el Señor ha puesto su preciosa luz sobre nuestra vida Motivo por el cual le damos gracias le damos alabanza le damos exaltación a su santo nombre Amén Debemos de considerar algunos consejos que nos otorga la escritura Al ver como la vida de Jacob está en el umbral de pasar a la siguiente dimensión Él está prácticamente despidiéndose Y antes de terminar su existencia en esta tierra Emite algunas palabras Emite bendición Emite profecía También sale de su boca manifestaciones muy importantes que debemos nosotros de considerar en nuestra vida presente En nuestra vida cotidiana Nos encontramos con un mensaje que dice quiero que ustedes escuchen y reciban un mensaje de lo que se evidenciará en los tiempos finales en los tiempos venideros Y deben de prestar atención le dice a sus hijos reúnanse Tengan esa conciencia de la importancia de estar unidos Que haya esa interconexión Nos encontramos con un papá que ha vivido 17 años en Egipto Que ha estado disfrutando su existencia Ya que su hijo José Era el ministro de economía de ese país Y el propio faraón había establecido un lugar especial para que viviera Israel y sus hijos Esa tierra de Goshem Imagínense un lugar especial para que viviera Israel y su hijo Imagínense un poquito ese tiempo que vivió Jacob descansando Conviviendo con su familia Y ahora ya con los años centrados Al final de su vida le dice a sus hijos Presten atención Oigan lo que está por venir Es de suma importancia que ustedes miren hacia adelante Es de suma importancia que le pidan al Creador que les ayude a valorar los tiempos que se están viviendo Es de suma importancia que sepamos reflexionar el momento que Dios nos permite la existencia en esta tierra Hoy estamos y no sabemos que sucederá mañana Pero rogamos a Dios que con su poderosa y preciosa ayuda podamos seguir de pie Pero una de las cosas que llama la atención es ver como emplea aquí dos nombres Jacob e Israel Le está diciendo a sus hijos, hijos de Jacob O sea, les está diciendo Hijos En esta vida Se van a enfrentar adversidades En esta vida Van a tener ciertas motivaciones negativas Van a tener manifestaciones y complicaciones Que querrán desviar su mirada Que querrán desanimar Que querrán bloquear vuestro avance Porque eso es lo que significa Jacob El que está Con el contacto terreno El contacto con la tierra Y estamos en esta tierra Y cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias Si usted revisa su historial Ha pasado por diferentes circunstancias Si usted revisa su biografía Usted ha pasado por diferentes pruebas Pero la gran bendición Es que Dios le permite estar de pie Dios le permite estar presente Dios le permite estar delante de su presencia Pero también menciona Escuchad a Israel vuestro padre Y eso habla de una persona Que está a la cabeza Que está desarrollando un liderazgo Que está en comunión directo Con el creador Eso habla de la dimensión espiritual Que auxilia a los hijos Que están en la tierra Me habla de esa De ese mundo invisible Que opera a favor de los hijos Habla de esa ayuda Que viene de lo alto Y que abraza Fortalece Consuela Vivifica A sus hijos Entonces aquí vemos Como este patriarca Le está haciendo ver a sus hijos Es importante Que haya esa intercomunión Esa interrelación Entre sus hermanos Que importante es que valoremos Que el hermano que está al lado nuestro Tiene a Dios en su corazón O no es así La hermana que está a tu lado Tiene a Dios en su corazón Y como Dios está dentro De ese corazón Yo debo de cuidar Que ese hermano Esa hermana Este dentro de una honra Y un respeto Entonces está diciendo Jacob a sus hijos Ustedes tienen que estar reunidos Ustedes tienen que estar En una relación estrecha Ustedes tienen que valorar La importancia De la interrelación Porque en esa interrelación Dios Dios te ayuda Dios te apoya Dios te auxilia Por medio de un hermano Por medio de una hermana Tan valioso es el cuerpo de Cristo Que Dios nos auxilia Nos apoya Por medio de cada uno De los hermanos en la fe Unos portando un don Otros portando un talento Una habilidad Un conocimiento Un consejo Una instrucción Dios nos hace ricos En las relaciones Quieres levantar tu mano Y decirle Gracias Señor Por tu pueblo Gracias por tu iglesia Gracias por las familias Entonces La importancia de oír De abrir el oído Y escuchar el consejo Quiero tomar Porque aquí Jacob le habla Personalmente A cada hijo Le habla personalmente A cada uno De sus hijos En alguno de ellos Les hace algunas Amonestaciones Exhortaciones Reprimendas En otros Derrama una bendición Muy grande Y llama la atención Como en este capítulo 49 A dos hijos En especial Los bendice De una manera Muy Extraordinaria Uno de ellos Es Judá Y otro de ellos Es José En ellos Deposita Una gama De bendiciones Representando Usted sabe Que José Representa Al Mesías Sufriente O sea A nuestro Señor Jesucristo Cuando ha venido A esta tierra A pagar El precio De la redención Pero Judá Representa Al Mesías Rey Y eso Y eso Se hará Manifiesto Cuando Él Venga A la tierra Y se coloque En esta tierra Como el Rey De Reyes Y Señor De Señores Pero algo Que Quiero Que Nos sirva En este Tiempo En esta Frontera De El tiempo Que nos Toca Vivir Terminando Un año E iniciaremos Otro año Ver como Hermanos Amada Iglesia El hacer Conciencia De los Tiempos Que vivimos Nos ayudará A estar Al pendiente A estar Cuidando Los aspectos Personales La vida Íntima La vida Personal Hará que Tomemos Decisiones Correctas En el Tiempo Que el Señor Nos permita Vivir En esta Tierra Es tiempo Que como Pueblo De Dios Como Iglesia De Cristo Aprendamos A visualizar Lo que Viene Por delante Aprendamos A considerar Con seriedad Los tiempos Que nos Toca Vivir Y Vienen Tiempos Muy Interesantes Para la Iglesia Pero también Tiempos Peligrosos Para el Mundo En estos Tiempos Que están Por venir El Pueblo De Dios Tiene Que afianzar Su fe Y su Confianza En el Creador Y eso Y eso Hará Que sea Librado De todas Las voces De todas Las cosas Negativas Que se Oyen De todas Las De todas Las manipulaciones Que hace el Sistema De esta Tierra La iglesia Es librada Cuando pone Su mirada Y su enfoque En el Creador Una ocasión El Señor Hizo una Explicación Con respecto A la forma De mirar A la forma De observar Nuestro Entorno Dijo Si tu ojo Derecho Es malo Quítalo Y mucha Gente Piensa Que eso Es Una Un mensaje Literal No No es Literal O sea De arrancarnos El ojo No 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 es Así Lo que está Diciendo Tú tienes Que eliminar La forma En que tú Estás viendo Las cosas Tenemos Dos ojos Un derecho Y un izquierdo Cuando el Señor Dice Si tu ojo Derecho Es malo Está diciendo Tú estás Empleando mal La mirada Estás Empleando mal Tu visión Con respecto Con respecto A lo que Tienes Delante De ti Y le cuento Que hay mucha Gente Que está Mirando La vida Apanicadamente Está viviendo Intimidado Por una gran cantidad Por una gran cantidad De voces Negativas Y está Observando Hacia adelante La vida Con muchos Problemas Con muchas Circunstancias Que acosan Y yo Le traigo Este mensaje De parte De Dios Que los hijos De Dios La iglesia De Cristo El pueblo De Dios Tiene una cobertura Tiene una protección Tiene un blindaje Tiene una luz Que los protege Entonces Dice el Señor Señor Fíjate lo que Lo que El Señor Nos muestra En su palabra Es que el ojo Derecho Fuerza que todo Lo que refleja La derecha Habla De La bondad En lo que Enseña Las sagradas Escrituras El ojo Derecho Tiene que mirar Con bondad Y el ojo Izquierdo Tiene que mirar Con Con severidad O sea Con juicio Con Cierta disciplina Y lo que Nos enseña El Señor Es que Nuestro ojo Derecho Lo enfoquemos Para las Personas Que están Delante De nosotros O sea Miremos Con bondad Miremos Con Misericordia A la persona Que está Delante De nosotros Y nosotros Usemos El ojo Izquierdo Para mirarnos A nosotros Con juicio Con cierta Severidad Con cierta Disciplina Y decir Que estoy Haciendo Yo Cuál es Mi forma De manifestarme Como estoy Haciendo Las cosas O que estoy Manifestando Ante Ante Las Personas Que están En mi Entorno Somos Muy dados A ser Severos Y emitir Un juicio Con la Persona Que tenemos Delante De nosotros Y eso Y eso Lo enseñó El Señor Jesucristo Dijo Ustedes Le quieren Quitar La paja Al vecino Y ustedes Tienen Una viga Muy grandota No Entonces Que nos Está enseñando Nuestro Padre Dios A que nosotros Miremos Con bondad Con misericordia Con paciencia Al vecino Que está Delante De nosotros Mostremos La bondad La compasión Y nosotros Apliquemos La severidad Para decir Yo Necesito Cambiar Hacer Cambios Porque somos Muy dados A criticar A medio mundo A emitir Juicios Para afuera Pero no nos Miramos Como estamos Dentro Cuando nosotros Caminamos De esta manera Usted se va Dar cuenta Que su entorno Va a modificarse Por eso Cuando Alguien Manifiesta Algo negativo Señor Ten misericordia Ten Compasión Señor Tu benevolencia Se haga presente En tal persona En tal hermano Y revisar Que yo No esté Haciendo lo mismo Que estoy Haciendo yo Porque es lo que Me enseña Este relato Dice Júntense Y oigan Hijos De Jacob En la tierra Van a tener Una gran cantidad De complicaciones Adversidades Menosprecios Rechazos Traiciones Pero si ustedes Se ponen a mirar Con el ojo Izquierdo O más bien Malemplean El derecho Se van a amargar La vida Si ustedes Se ponen A ver Todo su entorno Solamente De una manera Negativa Se van A entristecer Se van A frustrar Pero si Si ustedes Miran A esa persona Que te está Haciendo daño A esa persona Que te causa Dolor O esa persona Que te ha traicionado Tú lo miras Con un ojo Bondadoso Dice Señor Seguramente Tú lo estás Usando O esto Lo permitiste Para que yo Pase a otro Nivel Biblia para Comprobar Judas Que le dijo El Señor A Judas Amigo Acaso el Señor Dijo una mentira No Porque él estaba Viendo con ese Ojo de bondad Dijo Tú me estás Ayudando A cumplir El proyecto Aunque haya Aunque haya sido Una traición El Señor No se Amargó Entonces ¿Qué nos está Diciendo el Señor En esta noche? Miremos Hacia adelante Pero miremos Con una visión Sana Que no Nos enfermen Ni el pensamiento Ni el corazón ¿Quedó clara La palabra? Entonces nos vamos Ya quedó claro ¿No? Quiero Tomar Este texto Del versículo 10 Porque esto El Señor Lo envía Para cada uno De vosotros En esta noche Dice El cetro No se apartará De Judá Ni la vara De gobernante De entre sus pies Hasta que venga Silo Y a él Sea dada La obediencia De los pueblos Mire como La profecía Que estaba Empleando Jacob Hacia Judá Vamos a explicar Esto rápidamente Usted sabe Que en hebreo Es Yehudá Y este nombre Tiene varios Significados Vamos a repetirlos Con toda nuestra Fuerza Abra su boca Y repita Lo que está Ahí en ese listado ¿Qué significa Yehudá? Agradecimiento Alabanza Abogación Exaltación Intercesión Esfuerzo Conquista Fíjese Ese Ese nombre Está diciendo Mire lo que ese padre Le está diciendo A su hijo Judá Dice El cetro No se apartará De ti O sea Ese man Ese mando Ese Esa Autoridad De ser Un legislador No se va a apartar De ti Judá Mientras tú Mantengas Tu vida Vinculado Con el Agradecimiento La alabanza La adoración La exaltación La intercesión El esfuerzo Y la conquista Ahora como usted Está desarrollándose En el conocimiento De las Letras hebreas Vamos a hacer Un pequeño ejercicio Para ir Recordando esto ¿Qué letra Es esta que está aquí? Jud ¿Esta? 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 ¿Dalet? ¿Y esta? Je Miren nada más Aquí hay algo Que el Señor Nos muestra Porque Si usted se da cuenta Vamos a quitar Un poquito La dalet ¿Qué? ¿Qué nombre Queda aquí? Mire que queda ahí Jud Je Ba Je ¿Y qué es Jud Je Ba Je El nombre De nuestro Padre Dios Entonces Cuando Nosotros Entendemos Este código Usted sabe Que la letra Dalet Representa Al hombre Necesitado Representa Al hombre Que está En esta Tierra Viviendo Activando Su vida Desarrollando Su caminar En los cuatro Puntos Cardinales En las cuatro Estaciones Del año Trabaja En las Etapas Laborales Trabaja En las Etapas En donde El hombre Pasa una Experiencia En esta Tierra Pero La Importancia Que el Señor Nos Enseña Es Que al Estar En esta Tierra Al ser Una Persona Necesitada Debemos Nosotros De Presentarnos Delante De Dios Como Los Hombres Necesitados De Dios Pero Esa Necesidad No La Vamos A Manifestar Ante El Hombre De Carnigueso Espero Me De Entender A Quien Yo Debo De Manifestar Que Soy Un Necesitado Y Que Necesito La Ayuda Oportuna Es Al Padre Que Está En Los Cielos Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Pero Al Caminar En Esta Tierra Tú Tienes Que Manifestar Que En Ti Opera Un Cetro Y Una Autoridad Sobrenatural Espero Me De Entender Bien Aventurados Los Pobres De Espíritu No Dice Así Entonces Noten Hermanos Como Este Mensaje Que Dios Nos Trae En Esta Noche Nos Enseña Que El Hombre Que Camina En Esta Tierra Está Rodeado De El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Está Protegido Tú Llevas El Nombre De Dios En Tu Vida El Blindaje Del Nombre De Dios Está En Ti Cuando Las Estructuras Diabólicas Te Miran Caminar Por La Calle A Quien Miran Es A Un Hijo De Dios A Un Hijo De Rey A Un Hijo Del Todopoderoso A Un Hijo Campeón Por Eso El Señor Nos Dice Miren Para Adelante Lo Que Te Hicieron Atrás El Daño Que Operaron Contra Tu Persona El Menosprecio El Rechazo La Traición El Abandono Las Fallas Que Hayan Hecho Contra Tu Persona Tú Tienes Que Mirar Hacia Adelante Eso Ya Quedó Atrás Lo Dijo El Apóstol Pablo Olvidando Lo Que Quedó Atrás Me Extiendo Hacia Adelante Prosigo Hacia La Meta Vamos Hacia Adelante Vamos Hacia Nuestro Objetivo Vamos Hacia Nuestros Sueños Vamos Hacia Nuestra Meta Vamos Hacia El Cumplimiento De Las Promesas Vamos A Salir Adelante Yo No Lo Está Recibiendo Usted Recibalo Porque Usted Tiene Que Manifestar Que Hay Un Dios Que Pelea Por Ti Hay Un Dios Que Va Delante De Ti Dios Va Contigo Pero Nos Dice El Señor No Se Apartará El Cetro De Judá O sea Todo Este Respaldo Que Hay En El Versículo 10 Es Porque Hay Una Persona Diga Yo Soy Un Hombre Agradecido Alabo A Dios Adoro A Dios Exalto Su Nombre Intercedo Me Esfuerzo Y Conquisto Las Promesas Amada Iglesia Amados Hijos De Dios Cuando Entendemos Esto Entonces Nuestra Boca No Debe De Callarse No Nos Debe No Deben De Estarnos Motivando Alabar A Dios Tú Tienes Conciencia De Que Vas A Alabar Y Adorar El Nombre De Dios Tú Vas A Exaltar Tú Vas A Exclamar Tú Vas A Proclamar Las Virtudes Tú Vas A Interceder Por El Necesitado También Vas A Esforzarte Por Ir Por Al Frente De Usted Lo Puede Ver En El Libro De Números Capítulo 2 El Señor Le Dijo A Judá Ustedes Van Ir Al Frente Por Eso David Cuando Vio A Ese Problema Llamado Goliat Era Un Gigante Lo Vio Grande El Pueblo De Israel Lo Vio Grande Pero David Dijo Quien Es Este Incircunciso Y Se Adelantó Dice Dio El Paso No Dejó Que Ese Incircunciso Lo Intimidara Levanta Su Mano Y Yo Voy Hacia Adelante Voy A Conquistar Lo Que Dios Me Permite Porque Cada Uno De Ustedes Tienen Áreas Que Conquistar Cada Uno De Ustedes Tienen Territorio Que Conquistar Cada Uno De Ustedes Tienen Áreas Que Todavía Están Ahí Generando Un Poquito De Disturbio En Su Corazón Entonces Vamos A Entender Esto Rápidamente Dice El Cetro No Se Apartará De Judá Pero Cuando Habla De El Cetro Está Hablando De La Autoridad De Un Bastón Del Legislador Y Luego Dice Ni la Vara De Gobernante Entre Sus Pies Hasta Que Venga Siló Aquí Está Hablando De Otro Nombre Entonces Cuando Veo Esto El Señor Nos Muestra Lo Siguiente En El En El Libro De En El Antiguo Testamento Cuando Jacob Le Está Diciendo A Sus Hijos Ustedes Tienen Que Mirar Al Que Va Establecer El Gobierno Ustedes Tienen Que Mirar Al Que Les Da La Autoridad Ustedes Tienen Que Mirar Al Que Los Lleva De Gloria En Gloria Ustedes Tienen Que Mirar Al Que Los Puede Rescatar Del Pozo De La Desesperación Ustedes Tienen Que Mirar Al Que Les Da La Provisión Ustedes Tienen Que Mirar Al Que Los Va Levantar En El Momento Complicado Y Ese Era El Mesías El Redentor Entonces Vamos A ver Rápidamente Los Diferentes Nombres Que Aparecen En El Antiguo Testamento Que Señalaban Que Venía Un Mesías Y Ahora A Nosotros Lo Traemos A Nuestro Tiempo Y Yo Les Digo Para El Próximo Año Consideren Esto En Su Vida El Señor En El Antiguo Pacto Se Manifestó Como Una Semilla Génesis 3 15 Génesis 3 15 Se Manifestó Como Una Semilla Y Esa Semilla Representa El Vínculo Y La Conexión Que Tenemos Para Ser Hijos De Dios Más A Todos Los Que Le Recibieron Les Ha Dado El Derecho De Ser Hijos De Dios Entonces Vamos A Ir Profetizando Diga Yo Soy Un Hijo De Dios Llevo La Simiente Divina Vamos Con Fuerza Diga Tengo El ADN De Un Campeón No Miraré Para Atrás Yo Voy Hacia Adelante Entonces Cada Vez Que Venga Un Problema Fuerte A Tu Vida Que Pasó Inmediatamente Pregúntate Que Manifestación Esta Que Estás Teniendo Acaso Mi Señor Jesús Se Comportó Así Acaso Mi Señor Jesús Se Desmoronó Por Cualquier Actitud Negativa No Él Pertenecía A La Tribu De Judá Y La Bandera De Judá Está Representada Por Un León Un León No Mira Para Atrás Un León Va Hacia Adelante Va Tras Su Objetivo Una Vez Más Digamos Yo Soy Un Hijo De Dios Y Voy Tras Mi Objetivo También Vemos Que En Este Capítulo 49 Versículo 10 Aparece El Nombre De Shiloh Shiloh Y Shiloh Significa Dador De Tranquilidad Mira Quien Tiene Usted Delante Por Delante Se Le Espera Una Hermosa Dimensión De Paz Dios Quiere Que Tú Entiendas Esto Mientras Tú Mantengas La Boca Abierta Dándole Gracias Dándole Gloria Exaltando Su Nombre Adorando Su Santo Nombre Intercediendo El Señor Te sale Al Encuentro Con Una Dimensión De Paz De Tranquilidad De Bonanza Un Ambiente Favorable Cuantos Quieren Vivir Eso Que El Señor Nos Ayude Que El Señor Nos Respalde Hacer Personas Que Entendamos Todos Los Regalos Que Él Ha Manifestado Porque Todos Estos Nombres Que Estamos Viendo Todos Ellos Manifestaban En El Tiempo Antiguo Que Iba A Venir Un Salvador Un Mesías Un Redentor Y Mire Lo Que Vino A Traer Vino A Conectarnos A La Genética Divina Vino A Darnos Paz Vino A Darnos Tranquilidad Y También Se Presenta Como El Cetro Y El Cetro Representa El Dador De La Autoridad Acaso No El Señor Dijo Estas Señales Seguirán A Todos Los Que Creen En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Y El Señor Le dio Poder Y Autoridad A Todos Sus Disípulos No Acaso Dijo Sobre Todo El Poder Del Maligno Ustedes Pueden Derrotarlo Entonces El Pueblo De Dios Debe De Disfrutar Y De Gustar Este Regalo Que Dios Le Da A Su Pueblo Ni Brujería Ni Hechicería Ni Manipulación Ni Cualquier Maldición Puede Ingresar A Tu Casa Porque Tú Tienes El Poder Y La Autoridad Para Reprender Para Derribar Para Cancelar Para Secar Cualquier Maldición Quiere Abrir Su Boca Y Declarar Conmigo En El Nombre De Jesucristo Cancelo Toda Maldición Toda Infección Toda Enfermedad Todo Daño Se Ha Quitado De Mi Camino Se Ha Quitado De Mi Ambiente Somos Libres Somos Sanos Estamos Bendecidos Celébrelo Porque Es Una Realidad En Este Capítulo 49 Versículo 24 También El Mesías Se Presenta Como El Pastor Y Usted Se Dará Cuenta Que En Juan Capítulo 10 Él Dijo Yo Soy El Buen Pastor Y Mi Vida Doy Por Las Ovejas Que Nos Está Diciendo Nuestro Padre Dios Que Él Es El Que Nos Cuida Pero También Él Es El Que Provee Enviando El Sustento Los Recursos Que Tú Necesitas Profetice Y Diga A Mí Me Va Bien Dios Me Pastorea Me Apacienta Y Coloca Una Mesa Coloca Dimensión De Protección En Mi Vida Fíjese Cómo Se Presentó Cómo Cómo Estaba Profetizando Las Sagradas Escrituras De Cómo Se Iba A Manifestar Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Como La Semilla Como Shiloh Como El Cetro Como El Pastor Pero Ahora También En Ese Mismo Capítulo 49 Se Presenta Como La Roca Y Esa Palabra En Hebreo Es Eben Que Significa La Conexión Vertical Y La Conexión Horizontal Levante Su Mano Y Diga Conmigo Buena Relación Con Mi Padre Y Buena Relación Con Mis Hermanos Entonces Noten Hermanos Como El Señor Profetizaba Que Iba A Otorgarnos Y Hoy Lo Profetiza Para Nosotros Que Tú No Estás Solo No Estás Sola Sino Que Te Ha Interconectado Con Un Cuerpo Grande Usted Puede Viajar Viajar A Diferentes Lados Del Mundo Y Usted Encontrará Hermanos Que Proclaman Y Predican Que Jesucristo Es El Salvador Y Ellos Se Convierten En Tu Familia Dígame Dígame No Es Glorioso Lo Que El Señor Nos Otorga Entonces Cuando Se Presenta Como La Roca Por Eso De Ahí Aprendemos Que Cuando Nosotros Nos Refugiamos En Esa Roca A La Roca No Hay Que Golpearla Voltea A ver A Tu Hermano Voy A Cuidarte Voy A Protegerte Porque Cuando Se Golpea La Roca Estás Golpeando A La Conexión Cielo Y La Conexión Horizontal Y Eso Hace Que Se Bloqueen Las Promesas En Tu Vida Moisés Golpeó A La Roca Y Dios Le Dijo No El Trato Que Debes De Tener Hacia El Pueblo Hacia Tus Semejantes Hacia Tu Cónyuge Debe De Ser Con Palabras Arregla Las Situaciones Con Palabras No Con Insultos No Con Agresiones No Con Golpes Porque Eso Habla De Que Hay Una Deshonra Con El Hacedor O El Creador De La Persona Que Tienes Delante De Ti Ponte A Pensar Un Poquito Cuánto Ha Invertido Dios En Esa Persona Que Está Alrededor Tuya Desde Que Estaba En El Vientre De Mamá Dios Ha Tenido Cuidado De Esa Persona Violentar Agredir Agredir Insultar Faltar El Respeto Te Estás Metiendo En Un Peligro Nos Metemos En Problemas Dios Le Dijo Quieres Soluciones Milagrosas En Tu Vida Hoy Te Pregunta A Ti Quieres Ver Milagros Poderosos En Tu Vida Quieres Ver Respuestas Favorables En Tu Vida Habla No Grites Arregla Las Cosas Con Buenas Palabras Ora Adora Agradece Aun Las Cosas Negativas Tu Dile Señor Gracias Tu Sabes Por Que Está Pasando Esto Quedó Claro Entonces Cuando Habla De La Roca Está Hablando De Esa Conexión Que Tenemos Porque Esa Palabra Eben Eben Está Compuesta Por Una Alef Y La Alef Representa Nuestro Padre Dios Y Nosotros Sus Hijos Entonces Esto Me Habla De Que Yo Debo De Estar Bien Con Dios Y Bien Con Mis Hermanos Si Traes Tu Ofrenda Dice El Señor Y Te Acuerdas Que Tienes Un Detalle Con Tu Hermano Dice Deja Tu Ofrenda Ve Y Ponte A Cuentas Y Entonces Cuando Tú Ya Te Hayas Puesto A Cuentas Presenta Tu Ofrenda Porque El Padre Que Está En Los Cielos Te Lo Va A Recibir Porque A veces No Llega La Respuesta Porque Hay Problemas De Manera Horizontal Estás Peleado Estás Enojado Insultaste Agrediste Hiciste Sentir Mal Alguien Y Ese Entorno Se Vuelve Nublado En Una Casa En Una Vida Por Por Eso Dios Nos Enseña Su Palabra Y Él Se Presenta Como La Roca Pero También Se Presenta En Números 24 17 Como Estrella Se Acuerdan Cuando Profetizó Balán Veo Una Estrella No Cercana Está Lejos Refiriéndose A Mi Señor Jesús Y Que Dijeron Los Sabios Del Oriente Su Estrella Hemos Visto Que Está Diciendo Que Cada Uno De Nosotros Somos Portadores De Gloria Pero También Portadores De Una Distinción No Tienes Tú Por Qué Envidiar Lo Que Tiene El Otro No Tienes Por Qué Enojarte Si Al Otro Le Va Bien No Cada Quien Tiene Su Propia Gloria Su Propia Dimensión De Distinción Lo Que Echado A Perder A Muchas Personas Es la Terrible Envidia Porque le Hicieron la Túnica De Colores A José Y a Nosotros No Porque A él Sí Y a Mí No Todo Eso Trajo Inconformidad Todo Eso Trajo Insatisfacción Al Corazón De Los Hijos De Jacob Cuando Dios A Cada Hombre Dice El Libro De Eclesiastes Dios A Cada Persona Le Ha Dado Le Ha Otorgado Le Ha Puesto En Sus Manos Los Dones Y Los Talentos Que Tiene Que Desarrollar Para Que Te Ocupes En Ellos Entonces A Un Hermano Le Dieron Hacer X Cosa Y Tú Estás Viendo Lo Que Está Haciendo Él Y Estás Descuidando Lo Que Te Toca Hacer A Ti Y Eso Enferma Entonces Que Nos Enseña El Señor Que Cuando Tú Exaltas Cantas Adoras Bendices Intercedes Conquistas Eres Disciplinado Para Buscar A Tu Creador El Señor Te Va A Respaldar Con Gloria Y Con Distinción El Señor Se Cubrirte Para Protegerte Otro Nombre Del Mesías Cada Uno De Estos Nombres Manifiestan La Operación Divina Que Tenemos Nosotros Como Hijos De Dios En El Salmo 72 17 Aparece El Nombre De Ginón Y Aquí Hay Un Código También Porque En Este Nombre De Ginón Está Representado Yud Hei Bajei Que Nos Dice Nuestro Padre Dios Cada Que Tú Cantas Agradeces Intercedes Exaltas Celebras Al Creador Del Universo El Respaldo De Su Nombre Se Hará Presente En Tu Vida Entonces Vamos Hacer Una Recapitulación Si Nosotros Como Congregación Si Nosotros Como Familias Si Nosotros Como Hijos De Nuestro Padre Dios Sabemos Abrir Nuestra Boca No Para Quejarnos No Para Pelear No Para Insultar No Para Agredir Sino Para Darle Alabanza A Dios El Señor Dice Ensancha Tu Boca Yo La Llenaré Ensancha Tu Boca Yo Haré El Milagro ¿Cuáles Son Esos Milagros? En Que Tú Tienes Un Respaldo Como Hijo De Dios En Que El Señor Te Da La Paz Y La Tranquilidad A Tu Vida En Que El Señor Te Da Poder Y Autoridad Para Que Camines Con Seguridad En Esta Tierra El Señor Es El Que Te Cuida Y Te Provee Te Sustenta Para Que Tú Surjas Y Salgas Adelante Tienes Buena Conexión Con El Padre Pero También Una Buena Conexión Con Tus Hermanos Y Eso Enriquece Tu Vida El Señor Te Respalda Con Su Gloria Para Que Tú Brilles Porque Tienes Un Buen Entendimiento Y Dice La Escritura Que Los Entendidos Brillarán Si Miente Estrella No Si Miente Polvo Si No Si Miente Estrella Y Número Y El Séptimo Creo Que El Séptimo Es El Respaldo De Su Nombre Tú Caminas Como Un Hombre En Esta Tierra Pero Su Nombre Hace Un Cerco Alrededor De Ti No Sé Si Lo Crees Pero Así Funciona Esto No Sé Si Tú Le Das Crédito A Esto Pero Así Funciona Por Eso Nosotros Como Pueblo De Dios Al Caminar Por Esta Tierra Visualiza Esto Tienes Un Padre En Los Cielos Que Te Da Sabiduría Porque Esto Es lo Que Representa La Ayud Te Extiende Su Mano Te Respalda Te Apoya Te Protege Te Favorece Te Otorga Su Gracia Con Buenos Pensamientos Tu Corazón Refinado Y Respaldándote En Tus Acciones Buena Conexión Cielo Tierra Y Entonces Desarrollas Con Gran Seguridad Lo Que Dios Te Ha Dado Estar En Cristo No Es Pasar El Tiempo Ni Perder El Tiempo En Cosas Vanas O En Fantasías No Estar Estar En Cristo Es Tener La Vida De Dios Y Él Por eso Nos Trae Esta Palabra Para Que Nosotros Recuperemos Nuestra Confianza Nuestra Fuerza Nuestra Seguridad En Él Yo Quisiera Que Se Ponga Sobre Sus Pies Y Vamos A Dar La Lectura Al Salmo 103 Porque Eso Hay Que Hay Que Activarlo En Nuestra Vida Hay Que Hablarle A Nuestra Abrir Nuestra Boca Y Mirar Con Claridad Lo Que Tenemos Por Delante Mirar Con Claridad Lo Que El Señor Nos Ha Dado De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Dio A Su Único Hijo Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Sino Que Tenga Vida Sobre Natural Levante Su Mano Y Diga Vida Sobrenatural Demo La Lectura Desde El Versículo Uno Con Toda Su Fuerza Que Dice Bendice Alma Mía Al Señor Bendice Alma Mía Al Señor Y No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Él Él El Es Que Perdona Todas Tus Iniquidades El Que Sana Todas Tus Enfermedades El Que Rescata De La Fosa Tu Vida El Que Te Corona De Bondad Y Compasión El Que Colma De Bienes Tus Años Para Que Tu Juventud Se Renueve Como El Águila El Señor Hace Justicia Y Juicios A Favor De Todos Los Oprimidos A Moisés Dio A Conocer Sus Caminos Y A Los Hijos De Israel Sus Sobras Compasivo Y Clemente Es El Señor Lento Para La Ira Grande Misericordia Bendito Sea Nuestro Dios Levantemos Nuestras Manos A Dios Y Cantemos Todo A Cristo Yo Me Rindo Con El Fin De Ser Le Fiel Para Siempre Quiero Amarle Para Siempre Quiero Amarle Y Adorarle Solo A Él Yo Me Rindo A Él Yo Me Rindo A Él Yo Me Rindo A Él Oh A Cristo Yo Me Entregó Quiero Ser Gracias.